Esto Esto Es tuyo Vive solo Con la fuerza que Tú le das Es tu magia lo que flota en el sonido Pero cántame fuerte Y yo grito para ti Silba Como una serpiente Salta como danza una mujer Estuve como mi serpiente Eres la mejor bailarina de mi haré Mándame como es tu deseo Sabes que me obligan tus usos de placer Ríete y harás temblar mi boca El hechizo de tus ojos me hará parpadear Silba Como una serpiente Salta como danza una mujer Estuve como mi serpiente Eres la mejor bailarina de mi haré 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 Ríete Ríete y harás temblar mi boca El hechizo de tus ojos me hará parpadear Silba Como una serpiente Salta como danza una mujer Estuve como mi serpiente El hechizo de tus ojos me hará parpadear Eres la mejor bailarina de mi haré ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Gracias! ¡Silva! Salta como danza una mujer ¡Silva! Como una serpiente Salta como danza una mujer Escupe como mi serpiente Eres la mejor bailarina de mi arena ¡Silva! Salta como danza una mujer Escupe como mi serpiente Eres la mejor bailarina de mi arena ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias a Salta como y recién! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!